Y otra vez, de manera que esa oración se iba sentando cada vez más en el corazón. Entonces, como dije, la oración del corazón tuvo inicio en Egipto y posteriormente pasó a Grecia, especialmente al monte Athos. Es una isla donde viven exclusivamente monjes, ermitaños, hombres consagrados. Y posteriormente también la oración del corazón llegó a Rusia, donde llegó a ser muy popular. Sobre todo son los monjes los que la practican. Pero también otras personas, y pienso que sobre todo aquellos que están interesados en profundizar la vida espiritual. Entonces, la fórmula con la cual inició la oración del corazón es, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. La primera parte de esta oración es una profesión de fe, Jesús, Hijo de Dios. Y la segunda parte del ten compasión de mí, ten piedad de mí, viene de la parábola del fariseo y el publicano, donde el publicano se golpeaba el pecho mientras decía, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces, es una oración muy sencilla. Y pienso que eso es muy buena. Porque en estas pequeñas palabras, toda una confesión está contenida. Toda una confesión. Jesús. Jesús. Son of God, Godfather. Hijo de Dios, Hijo del Padre. Y incluye también al Espíritu Santo, por supuesto. Porque todas las oraciones están relacionadas con el Espíritu Santo. Y también, por supuesto, ten piedad de mí. También se puede terminar diciendo, en vez de, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. Entonces, de esta manera ya no es solamente una oración personal. Sino que, al decir nosotros, estamos incluyendo a toda la humanidad. Eso es lo que dirían los monjes si se les preguntarían. Porque entienden que su vida no es solamente para ellos mismos, sino que es para la Iglesia entera y a través de la Iglesia para la humanidad entera. Entonces, así estos primeros monjes y después también los otros monjes y otras personas encontraron la manera de orar sin desfallecer. Y, de hecho, cuanto más se la practica, tanto más familiar se te vuelve esta oración en el corazón. Y podrás orarla en todas partes. Por supuesto que la disposición más adecuada es practicarla en el silencio. Los monjes, por ejemplo, se despertaban en la noche para orar. O muy temprano, en la madrugada. Porque es el tiempo donde se encuentra mucho silencio. Y por supuesto que el silencio ayuda a que la oración pueda irse interiorizando cada vez más en el corazón. Y por supuesto que el silencio ayuda a que la oración pueda irse interiorizando cada vez más en el corazón. Y por supuesto que el silencio ayuda a que la oración pueda irse interiorizando cada vez más en el corazón. Y por supuesto que la48 que la oración pueda irse interiorizando cada vez más y en el corazón.